Esta nueva responsabilidad surge al entrar en vigencia en Panamá la Ley Nº 7 del 14 de febrero de 2018 que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios. La nueva norma recibió el visto bueno del presidente panameño Juan Carlos Varela y fue publicada en la Gaceta Oficial de Panamá del 15 de febrero de 2018. Con esto los empleadores, centros de enseñanza e instituciones públicas deberán poner en práctica programas de asesoramiento, orientación y publicidad sobre la prohibición de las conductas previstas en esta ley. Deberán establecer por medio de reglamentos internos de trabajo, convenios colectivos u órdenes de las direcciones un procedimiento interno de quejas y resolución adecuado y efectivo para permitir las denuncias de dichas conductas. Esta ley fue propuesta por la diputada panameña Ana Matilde Gómez mediante el proyecto de ley Nº 213 de febrero de 2015 y fue aprobado en abril de 2017 por el Pleno de la Asamblea Nacional del País Canalero. Además, tuvo su origen en prohibir y establecer la responsabilidad por todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas. En esta nueva ley se protege a las personas que presenten las denuncias de los casos de hostigamiento o racismo. En el artículo número 15 se establece que las personas que hayan formulado una demanda solo podrán ser despedidas por causas justificadas. Conforme a lo establecido en el Código Penal de Panamá, quien denuncie falsamente alguna de las conductas sancionadas en esta nueva ley incurrirá en simulación de hecho punible.